¿Qué tal? Muy buenos días. Los escucho un poco bajo, pero mientras comentarles que el movimiento en Casa de Rosada va a estar principalmente signado por la agenda del país y los temas a resolver, tales como la economía y el aspecto social, el presidente de la nación se va a poner al mando de las próximas medidas y en paralelo a eso, por supuesto, como siempre después de cada elección, analizar cada uno de los resultados. En el día de ayer el presidente de la nación emitió un comunicado a toda la sociedad de forma grabada, allí dijo que iba a enviar en 15 días aproximadamente un proyecto para que el Congreso de la Nación, ya desde el 10 de diciembre, con una nueva conformación, analice la estructura que piensa tomar el Poder Ejecutivo para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí va a estar el desafío después del resultado del día de ayer del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados va a necesitar de alianzas para cada uno de los proyectos y también lo va a necesitar en el Senado de la Nación. Los resultados arrojaron en el día de ayer que el oficialismo a nivel nacional y por primera vez desde el 83, el peronismo pierde el quórum en la Cámara Alta. Va a ser un enorme desafío para ver cuáles son las alianzas que se pueden llegar a entretejer en cada uno de los proyectos para ir avanzando en temas legislativos. Por parte de la oposición, chicos, Juntos por el Cambio todavía no da mucho panorama de cuáles son las acciones a seguir. En el día de hoy van a tener una reunión de mesa nacional y dicen que de allí va a salir la determinación de cómo se va a parar la coalición de la oposición más importante en el país frente a cada una de las propuestas del gobierno nacional. Una de las determinaciones... Bueno, Diana, teniendo en cuenta lo que contabas, lo que narrabas de estos cambios que se producen tanto en la Cámara Baja como en la Alta, en donde ya no va a tener todo el poder de decisión o la independencia tal vez, o la mayoría, para decirlo más claro, el frente de todos, va a tener que consensuar, buscar aliados. Hasta ahora había tenido algunos aliados que pertenecen a la oposición, pero ahora ya que han estado colaborando con esta toma de decisiones, pero al estar ahora la oposición en esta posición que ha adquirido ahora, seguramente le va a hacer más difícil al frente de todos si va a tener que ir sí o sí a buscar esas alianzas, a buscar ese consenso, ¿no? En principio, el frente de todos, lo que evalúa en el día de hoy es que los aliados pueden llegar a ser por parte de Neuquén y de Chubut. Allí, donde diferentes partidos, más que nada locales, fueron obteniendo mayores bancas, escaños y representación, es donde puede pararse el frente de todos para encontrar aliados y votos necesarios en la Cámara Alta. Por supuesto que también en estos momentos está signado el análisis de ver cuál es la determinación que va a tomar juntos por el cambio por un lado y qué es lo que sucede con las terceras fuerzas, que yo te diría que fue la mayor sorpresa de la elección del día de ayer. El Frente de Izquierda hizo una importante elección en todo el país y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires de la mano de José Luis Espert y de Javier Milley. También empezaron a analizarse cuáles son los comportamientos del electorado que decidieron votar a actores, en el caso de Milley, outsiders de la política. Bueno, vienen por delante para el gobierno decisiones muy importantes, Diana, de cara a esto fundamentalmente de negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo seguramente va a imponer sus condiciones, esta ley plurianual que ya ha anticipado el presidente que va a enviar en los primeros días de diciembre, son decisiones trascendentales que hay que tomar. Sí, por eso les comentaba que el gobierno nacional, al menos en el día de hoy, lo que quiere mostrar es que la agenda de gobierno sigue como el día viernes, más allá de la elección y de los resultados que se dieron en el día de ayer, y ver cómo potenciar también a la militancia. El presidente ayer en el comando de campaña que tenía al frente de todos en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, habló de una convocatoria para el día miércoles para salir a festejar, dijo él, los resultados. Y ustedes se preguntarán por qué, si bien en algunos distritos han perdido, porque justamente lo que lee el frente de todos es que pudo recuperarse de las pasos a esta parte en cantidad de votos, y que el electorado entonces le pone un voto de confianza para seguir aumentando. Eso por un lado, y por el otro lado la gestión de gobierno, que sigue en los... Diana, ¿y cómo es...? ¿Cuál ha sido el panorama que vieron en la mañana de hoy después de las elecciones, Diana? El panorama que se puede apreciar en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, después de los registros de ayer, de las elecciones de ayer. Mira, en cuanto a los resultados de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto van a estar atentos principalmente en Juntos por el Cambio en la reunión que van a realizar esta tarde. Y ustedes me preguntarán por qué, porque en los últimos días hubo un ruido interno dentro de esa coalición de la oposición a nivel nacional acerca de cómo van a comportarse con la figura de Javier Vilei. Javier Vilei obtuvo en el día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires un 17%, aumentó su performance desde las PASO a este punto. Y allí entonces también de puertas para adentro de Juntos por el Cambio hace bastante ruido. Otra de las novedades de la Ciudad de Buenos Aires, al menos en la elección que se dio en el día de ayer, es que por primera vez y después de más de 20 años, el Frente de Izquierda obtiene un representante en el Congreso de la Nación, en este caso por parte de Miriam Bregman. Bien, Diana, ya para el final, hoy, ¿cómo es el panorama allí en Casa Rosada? ¿Hay más movimiento, hay más del habitual o es lo normal de todos los días? No, la verdad que lo que uno observa es lo normal y es lo que quiere transmitir también el gobierno, ¿no? De que la gestión y la agenda se da de forma natural más allá de la elección y de los resultados. En general lo que sucede es que el día lunes un poco se analiza por encima. El análisis como más grueso, detallado, de qué sucedió en cada provincia, de cuáles son los lugares a potenciar y demás, se van a dar en los próximos días. Y habrá que determinar, por supuesto, también cuál es la movida o la pieza política que puede llegar a dar Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer no estuvo en el comando de la campaña. Perfecto. Bueno, y ahí te vamos a atender entonces, Diana, para que nos vayas contando qué es lo que va ocurriendo en el día a día allí en Capital Federal. Muchísimas gracias, Diana. Diana, excelente el informe y te mandamos un gran saludo. A usted. Gracias, bueno, un enviado especial prácticamente, es periodista del sondadiario. Diana de Gladys, claro que ella está destacada allí en casa del gobierno, es periodista destacada.